Muchas gracias. A ti por recordármelo. Estaba diciendo entonces que nos habíamos, habíamos estado viendo por un lado la parte del análisis de los entornos y ahora lo que nos tenemos que plantear es aunque hayamos generado entornos muy bien alineados con lo que plantea el apoyo conductual positivo, tengamos un trato adecuado con las personas, les planteemos actividades lo más significativas y motivantes posible y tenemos en cuenta todas las características físicas del entorno, pues hay veces que de todas formas nos vamos a encontrar con personas que presentan conductas que nos preocupan o conductas desafiantes. Entonces ahora lo que vamos a tratar de ver es cuál es el proceso que tenemos que llevar cuando ya tenemos a una persona en el servicio que presente estas conductas, cuál es el proceso que tenemos que llevar a cabo por un lado para tratar de entender, conocer y analizar por qué y para qué está teniendo problemas de conducta, que será la parte del análisis, para luego llevar a cabo un plan de intervención. Entonces en la sesión de hoy nos centraremos en qué aspectos tenemos que tratar de evaluar y tener en cuenta y cómo lo tenemos que culminar en un documento que llamaremos documento de hipótesis, porque al final nuestra primera parte de análisis y de comprensión lo que tenemos que intentar es establecer hipótesis que nos permitan explicar por qué y para qué esta persona está presentando conductas desafiantes. Entonces durante toda la sesión de hoy vamos a tratar de ver las diferentes fases del proceso que tenemos que tener en cuenta, qué áreas individuales de cada persona tendremos que evaluar, qué aspectos del entorno serán los relevantes, qué herramientas, qué herramientas, cuestionarios o test podemos utilizar para recopilar esta información y luego al final os plantearé la tarea que tendríamos que realizar que en el fondo sería un resumen de todo lo que estamos viendo hoy. El tratar de pensar en una persona y establecer las hipótesis que nos permitan explicar, comprender la presencia de las conductas desafiantes en el día a día. Este proceso de apoyo conductual positivo es importante que entendamos que voy a seguir todos los pasos de la guía de las conductas que nos preocupan de plena inclusión. Os la voy a poner para que veamos a qué me refiero. Tengo que dejar de compartir. La podéis encontrar en plena inclusión. Vale. Aquí. Vale. Esta sería la página desde plena inclusión en la que estaría el documento. Antes estaba únicamente en PDF, que sería este, el artículo en PDF. Si os dais cuenta, tiene 592 hojas, o sea que es una guía muy, muy, muy completa que abarca tanto la parte psicológica, psiquiátrica, médica, emocional, todos los aspectos de la evaluación, las diferentes herramientas que podemos utilizar y luego además cómo podemos estructurar los planes y hacerlos. Pero además la semana pasada tuvimos la suerte de que desde plena inclusión esta guía la han hecho más sencilla, podríamos decir, de manejar. Sería así como un curso online que está también dentro de la misma web y podéis acceder a ella. Y aquí en la izquierda tenéis lo que podéis ir, los diferentes temas que se pueden ir viendo. Y entonces podemos decir que es una forma más sencilla de poderlo ir viendo y de poder ir organizando la guía. Entonces yo me voy a basar en la estructura que nos plantea esta guía. Ahora os voy a poner la diapositiva en la que vienen todos estos pasos. Entonces si queréis profundizar en lo que vamos a ver hoy, os recomiendo enormemente que descarguéis la guía en PDF y que luego la podéis seguir sin problemas en la plataforma. Entonces lo que nos plantea esta guía es que en el primer paso que nos tenemos que plantear sobre el análisis, sobre las personas que nos preocupan su comportamiento, nos plantea diferentes acciones que deberíamos de llevar a cabo. Entonces primero la clave será tratar de construir un equipo de liderazgo en conducta. Necesitamos que las personas que mejor conocen a la persona con conductas desafiantes al final acaben formando un pequeño equipo. Llamaremos el equipo de liderazgo en conducta o equipo de apoyo conductual positivo, en el cual lo ideal es que lo formaran partes de las diferentes personas que están en los entornos donde se desenvuelve la persona. Por ser profesionales de atención directa, la familia si tiene contacto muy directo con ellos igual, algún técnico psicólogo que fuera el que pudiera guiar este proceso y en algunos casos podemos introducir también a la persona cuando no tengamos claros los análisis, tratar de entender también lo que nos puede explicar de cómo se siente, por qué se comporta de esta manera y luego sobre todo también será importante que este equipo también sea el que consensúe el plan de acción. Tenemos que intentar el cambio de modelo que se está planteando en los últimos años a la hora de abordar los problemas de conducta. Podemos decir que antes la visión antigua era que el psicólogo recogía información con unos, con la familia, con el otro, con los profesionales. El psicólogo al final era el que elaboraba las hipótesis, elaboraba un plan y le daba el plan a la gente como para que esto es lo que hay que hacer. Desde hace un tiempo se ha visto que eso no es una buena metodología ni tanto para tener en cuenta toda la información relevante, pero sobre todo también para tratar de implicar a los diferentes actores en el día a día. Tenemos que intentar crear un equipo desde el principio en el que todos los pasos sean consensuados por todos. Entonces sí que está claro que el psicólogo o el técnico será el que guíe el proceso y el que tenga que establecer los borradores de las hipótesis y de los planes, pero la clave es que esto ya no se impone sino que se trata de consensuar. Tenemos que involucrar al personal de atención directa dentro de estos equipos para que nos aporten información del día a día y tratar de entender el comportamiento, pero luego por otro lado también para consensuar el plan de intervención que salga. Necesitamos que tanto la familia como las personas de atención directa den el visto bueno, de que creen que ese plan se ajusta a las necesidades de la persona, es realista, es fácilmente conseguible y tenemos que pensar que cuando ya sea consensuado ese plan con todos pues va a ser mucho más sencillo que al final la gente se involucre. Vamos a evitar las típicas situaciones de no, yo es que el psicólogo es el que lo hace pero no tiene ni idea de lo que pasa aquí abajo, por estrategias que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces tenemos que tratar de evitar todo ese tipo de situaciones intentando involucrar a todos los profesionales y a la familia desde el primer momento. Entonces por tanto la primera fase del proceso que tenemos que tener en cuenta sería tratar de construir un equipo que como digo formara parte personas que se relacionan con la persona con conductas desafiantes de los diferentes entornos. Necesitamos que haya gente que le conozcan los diferentes entornos y que luego van a ser los que van a aplicar las estrategias que salgan del plan de acción en las diferentes situaciones. Yo suelo decir que tenemos que intentar quitarnos esas visiones de la cabeza de que los problemas de conducta los va a arreglar el psicólogo en su despacho porque ni mucho menos. Al final los problemas de conducta los van a sacar adelante las personas que están en el día a día, los profesionales, las familias que están en el día a día con las personas con problemas de conducta y ellos tienen que ser los que realmente aporten todas las estrategias que planteamos dentro del plan. Involucrarnos desde el primer momento será clave para conseguir esa implicación en la siguiente fase. Una vez que tenemos establecido el equipo, solemos decir que también es importante tratar de concretar cuáles son las conductas que nos preocupan. Es decir, tratar de hacer una descripción de cuáles son los comportamientos que suelen ser los que más interfieren en el día a día. Luego cuando veamos una de las herramientas que os voy a presentar que se llama VIVAT, ahí por ejemplo lo que plantea es centrarse en tres conductas porque al final lo que tenemos que pensar es que necesitamos priorizar intervenciones y no tratar de abarcar demasiado. Yo lo que suelo decir en esta parte es que tenemos que intentar entender los análisis no tanto por las conductas en particular sino por las situaciones y la función del comportamiento. Lo voy a tratar de explicar con la pizarra para que veamos lo que quiero decir. Tenemos que pensar que de la conducta siempre va a haber dos elementos, que hoy haremos mucho hincapié en esta parte. Por un lado está la forma y por otro lado está la función de la conducta. Entonces podemos encontrarnos que hay personas que presentan problemas de conducta como pueden ser arañar, por ejemplo, o gritar, puede ser también, puede ser autoagredirse, por ejemplo, autoagresiones o destrucción de objetos. Voy a poner tres posibles, cuatro posibles conductas. Lo que tenemos que pensar cuando hacemos los análisis es en cuál es el ciclo conductual y si estas conductas en el fondo forman parte de una misma función, sirven para lo mismo, tienen un mismo desencadenante porque entonces lo analizaremos de una misma manera o en cambio son situaciones diferentes que por tanto tendremos que hacer análisis distintos. ¿Cómo explico lo que quiero decir? Vamos a pensar en una persona que muestra estas cuatro conductas. A veces araña, a veces grita, a veces se autoagrede y a veces destruye objetos. Pero cuando nos ponemos a hacer el análisis de la información que hemos ido recopilando nos damos cuenta de que la mayoría de las conductas la hace casi siempre en las mismas situaciones. Vamos a poner aquí los desencadenantes. Si nosotros en los desencadenantes, en el análisis que hemos estado viendo con los registros de dos, tres semanas que hemos visto, vemos que la mayoría de sus problemas de conducta, aunque sean cuatro, casi siempre se dan en una misma situación que es cuando le presentamos actividades o tareas excesivamente complejas, vamos a decir complejas o aburridas, porque muchas ocasiones nos vamos a encontrar que estos dos tipos de tareas suelen dar esos problemas. Si en el análisis nos encontramos que cuando le presentamos tareas que son complejas o aburridas, pues él a veces araña, a veces grita, a veces se autolesiona o a veces destruye objetos, el material o la tarea que le hemos presentado. Pero en el fondo todas estas formas de conducta siempre tienen el mismo desencadenante y por tanto siempre tienen la misma función, que en este caso la función sería la evitación de la actividad o la tarea. En este caso podemos decir que aunque haya cuatro formas de conducta diferentes, en el fondo solo vamos a tener un análisis y solo va a haber un plan, podríamos decir, porque al final aunque unas veces arañe, otras veces grite, otras veces autoagreda, otras veces destruye objetos y en muchas ocasiones lo hace como un ciclo conductual, es decir, primero araño, si tú me sigues insistiendo para que él haga la tarea, me pongo a gritar fuerte, luego ya me autoagredo y si me sigues insistiendo en que haga la tarea, al final acabo rompiendo la actividad o la tarea. Entonces nos podemos encontrar que a veces se dan de manera aislada, pero otras veces se dan conjunta en lo que llamamos el ciclo de conducta o la escalada. En este caso podríamos decir que no tendríamos que plantear como cuatro conductas diferentes, porque al final aunque el ciclo conductual esté formado por cuatro, el análisis y el plan va a ser solo de una, porque al final todas estas conductas las utiliza en las mismas situaciones, que serían los desencadenantes rápidos, y en este caso sería para la misma función, que en este caso sería la evitación de la tarea. Voy a silenciar ahí. Entonces, aunque tengamos cuatro conductas, lo que nos importa es que las cuatro conductas siempre se dan en la misma situación, que son las presentación de actividades que son complejas o aburridas, y la función es la misma, que es la evitación. Entonces solo va a haber un plan. Podemos plantear un plan con conductas alternativas funcionalmente equivalentes, que me gustaría a mí que me comunicaras que no quieres hacer la tarea en vez de comunicarme rompiéndome la hoja, pero luego también podemos hacer adaptaciones metodológicas, cómo puedo adaptar las actividades para que al final sea menos probable que la vayas a hacer, es decir, veremos cómo habrá un conjunto de estrategias, tanto en enseñanza de habilidades como en adaptación del entorno, pero en el fondo es todo para lo mismo, que sería para esta misma situación con dificultades, con actividades y con una misma función, que es la evitación. Por tanto, aunque haya cuatro conductas diferentes, cuatro manifestaciones o formas de conducta diferentes, en el fondo solo va a haber un análisis y solo va a haber un plan, y por tanto solo hay un ciclo de conducta que se da siempre de la misma manera, y para el mismo desencadenante y para la misma función. En cambio, nos podemos encontrar una situación totalmente al contrario. Imaginemos que tenemos a una persona que la forma que tiene para manifestar sus conductas desafiantes es arañar, pero nos encontramos que en el análisis que hemos realizado, nos encontramos que a veces araña para evitar tareas, como el anterior, pero en otras ocasiones nos encontramos que araña para llamar la atención, por ejemplo, y en otras ocasiones nos encontramos que araña para conseguir un tangible, por ejemplo, cuando se le acaban las pilas del transistor, pues araña al que esté al lado para intentar que se las dé, en este caso conseguir un tangible que serían las pilas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos una sola conducta, pero lo está utilizando para funciones diferentes, en unos casos para evitar tareas, en otros casos para llamar la atención, y en otros casos para conseguir pilas. Si tenemos tres funciones diferentes, lo lógico es que también nos vamos a encontrar tres desencadenantes diferentes. Por ejemplo, para el de evitar la tarea sería el mismo que antes, el desencadenante rápido, en este caso, sería presentarle una tarea que no le gusta, presentarle tarea que sea compleja, que no esté adaptada, que sea demasiado monótona o que no le guste. En cambio, probablemente, para la función de llamar la atención, nos encontremos otro desencadenante, que sea en la situación del descanso, por ejemplo, que es cuando se aburre, no sabe qué hacer, y entonces su forma de entretenerse con los demás es arañando y molestando a los otros como forma de llamar la atención y de provocar. Y en cambio, la función de conseguir un tangible, en este caso las pilas, seguramente que tenía otro desencadenante, que en este caso sería cuando se le terminan las pilas, por ejemplo. Al terminar las pilas, yo araño para comunicarte o para conseguir que quiero más pilas. Entonces, ¿qué nos ocurre en este ejemplo? Nos ocurre todo lo contrario. Solo tenemos una forma de conducta que es arañar, pero ¿qué sucede? Que en este caso lo utiliza unas veces para evitar tareas, otras veces para llamar la atención, otras veces para conseguir las pilas. Y, por tanto, tenemos desencadenantes rápidos diferentes. Algunas veces lo hace cuando le presentamos tareas demasiado complicadas, otras veces lo hace en el entorno del descanso y otras veces lo hace cuando se le terminan las pilas. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso, aunque solo haya una forma de conducta, sí que tendríamos tres análisis diferentes, tres análisis diferentes y, por tanto, tres planes diferentes. Lo que tenemos que entender es que las estrategias que le van a funcionar para la evitación de la tarea no tienen nada que ver con la de conseguir las pilas. Yo aquí, por ejemplo, en la de evitar tareas, le voy a tratar de, por ejemplo, al enseñar una conducta funcionalmente equivalente, le tendría que enseñar una herramienta comunicativa de evitación o de rechazo. Y, en cambio, aquí le tendría que enseñar una herramienta comunicativa de petición, si le quiero enseñar una conducta funcionalmente equivalente, por ejemplo, y en la adaptación del contexto, pues, lógicamente, en esta lo que voy a tratar de... Uy, perdón. Ahí se me ha borrado. No sé por qué se me ha ido la pieza. Ahora. En esta situación, lo que nos encontramos sería, en la presentación de la tarea, la adaptación que voy a hacer va a ser cómo encuentro más motivación en las tareas para que las haga bien, pero, en cambio, en la situación del descanso, la adaptación que realizaré será cómo estructuro el descanso de tal manera que él encuentre una forma de ocuparse, entretenerse o relacionarse con los demás y no tenga necesidad de llamar la atención, ¿no? Es decir, que aunque solo haya una forma de conducta, ¿vale?, que es arañar, en este caso son tres análisis diferentes, ¿vale? Tres análisis diferentes significa que hay tres desencadenantes diferentes y hay tres funciones diferentes, pero es que, además, vamos a tener que hacer tres mini planes distintos, ¿vale? La adaptación del entorno y la enseñanza de habilidades que tenga que ver para el primer ejemplo no tiene nada que ver con lo que les va a servir para el segundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de describir y de definir conductas, tenemos que intentar entender esa parte que os estoy diciendo, ¿no? Que sería más cómo podemos tratar de asociar o agrupar las conductas, no solo basándonos en cuál es la forma o la manifestación del comportamiento, sino sobre todo en la función y los desencadenantes, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de identificar conductas, lo suyo sería que sean lo más objetivas posibles, eso sí que está claro, que tenemos que intentar que sean lo más objetivas posibles la identificación de las conductas. Si hay un ciclo conductual, también es muy bueno describirlo, ¿no? Normalmente suele empezar con gritos y no consigue lo que quiere, puede escalar y pasar a pequeñas autoresiones o a pesar escaladas. Es decir, intentar ver cuáles son los ciclos de conducta que nos solemos encontrar, que suelen ir juntos, suelen ir escalando cuando no consiguen lo que quieren y cuáles van por separado porque tienen desencadenantes y funciones distintas, ¿no? Así que lo que primero tendríamos que intentar es describir los diferentes conductas, comportamientos y ciclos que nos podemos encontrar y luego ya lo que vamos a centrarnos sería en la evaluación que realmente nos permita explicar por qué aparecen esas conductas, ¿no? Que es lo que trataremos de centrarnos en el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de evaluar, vamos a ver por un lado cómo vamos a evaluar aspectos de la persona, que serían estos cuatro primeros, ¿vale? Y luego aspectos del entorno, que serían estos, y los que están más relacionados con la funcionalidad y los desencadenantes, que sería la última parte, ¿no? Siempre hemos dicho que al final cuando queremos tratar de entender por qué hay problemas de conducta tendremos que buscar en los dos aspectos factores de vulnerabilidad, puntos débiles dentro del perfil psicológico de la persona con discapacidad y luego situaciones del entorno que no están suficientemente bien adaptadas, ¿no? Pues esto es lo que vamos a tratar de evaluar los pasos de evaluación en esta fase. Primero, evaluar a la persona, estado personal, qué habilidades tiene, qué competencias, su calidad de vida. Luego plantearemos condiciones de salud, fenotipos o etiología de la discapacidad, el tema de la salud mental, perfil cognitivo, perfil sensorial o el entorno y el contexto, como luego veremos. Entonces, lo que tenemos que pensar es que no podemos establecer planes de apoyo conductual positivo o estrategias si primero no hemos hecho un buen análisis. Yo suelo decir que el buen análisis es casi la parte prioritaria de todo el proceso porque cuando tenemos un buen análisis y hemos establecido unas buenas hipótesis, luego ya el plan nos va a salir de forma muy sencilla, ¿no? Entonces, creo que es muy importante poner mucho el foco en estos aspectos y de esta manera conseguiremos que sea mucho más probable un buen plan de intervención porque se ajusta realmente a las necesidades detectadas en la parte de la evaluación. Esto ya lo que hemos visto, vale. Entonces, de la persona, ¿qué vamos a evaluar? El primer punto sería tratar de evaluar el estado personal, las habilidades, qué competencias tiene. Normalmente, aquí podemos utilizar diferentes escalas que nos recomienda la guía que os decía de plena inclusión, ¿no? Normalmente nosotros, por ejemplo, en el servicio en el que yo trabajo, utilizamos la Bineland, ¿vale? Como forma de evaluar las habilidades adaptativas. Ahora está en la Bineland 3, aquí aparece la Bineland 2, pero tenemos que pensar que ya ha avanzado y está en la Bineland 3. Y esto nos ayuda a entender las habilidades adaptativas, que al final es cómo me manifiesto yo en el día a día las competencias intelectuales que tengo. Suele haber discrepancia entre las competencias intelectuales y las habilidades adaptativas. Yo puedo tener ciertas competencias, pero luego en el día a día no soy capaz de llevarlas a cabo, ¿no? Cuando hablamos de habilidades de conductas adaptativas, nos hablamos de habilidades de comunicación, de habilidades sociales, de cuidado personal, de uso del dinero, de uso de la comunidad, uso del transporte. Al final, lo que nos dé una visión de cómo se desenvuelve en el día a día la persona, ¿no? Esto con la Bineland 2 sí que no lo podemos utilizar. Luego veremos cómo en la hoja de registro, en la que se plantean los diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta, suelo decir que por un lado tenemos que evaluar los puntos débiles y dificultades para entender los problemas de conducta, pero cuando luego queremos hacer un plan muy ajustado también tenemos que evaluar las otras partes, ¿no? Cuáles son los intereses que tiene, las preferencias, sus sueños, sus sentimientos, las relaciones que para esta persona son significativas. Esos otros aspectos más relacionados con la parte positiva, ¿no? Qué puntos fuertes tienes, qué intereses, qué deseos, qué sueños, qué necesidades vitales no tienes cubiertas, porque al final eso también nos va a ayudar a orientar nuestro plan de intervención. Entonces, muchas veces en la evaluación nos centramos más en la parte negativa, qué no sabes hacer, en qué tienes dificultades, qué es lo que te cuesta, qué es lo que te provoca ansiedad y es muy relevante para entender las conductas desafiantes y poder hacer adaptaciones correctas del entorno, pero nos quedaríamos cojos si no nos ocupamos también de la otra parte, ¿no? Porque la otra parte es la que nos tiene que guiar cuando nos planteemos adaptaciones para lograr motivación, nos tendremos que ir a su registro de intereses, de sueños, de gustos, y eso es lo que luego nos va a guiar también para la adaptación de actividades o tareas que planteemos en el plan, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de la evaluación personal, aparte de las posibles situaciones más negativas, ¿no?, también tenemos que intentar pensar en esa otra parte positiva que nos va a guiar y nos va a orientar en nuestro plan. Aparte, pues, lo que hemos hablado, habilidades de independencia, de desarrollo físico, comunicación, habilidades en el día a día, cómo te desenvuelves en actividades domésticas, de cuidado personal, todo lo que tiene que ver para poder entenderle mejor, ¿no?, podríamos decir. Aquí nosotros podemos utilizar diferentes medidas para medir la calidad de vida, ¿no?, las diferentes áreas que conforman la calidad de vida, que también lo podemos medir a través de diferentes escalas, ¿no? Pues las más típicas que solemos utilizar serían las del INICU y las de San Martín, pero aquí en la guía que os comento de plena inclusión, lo que os vamos a encontrar siempre van a ser las dos columnas. Por un lado, ¿qué tenemos que tener en cuenta, qué tenemos que evaluar y qué es importante? Y, por otro lado, ¿qué herramientas, cuestionarios, escalas, test podríamos utilizar que nos ayudarán a objetivarlo, ¿no? El apoyo conductual positivo, una de las cosas de las que se van a gloria es de tratar de basarse en datos objetivos para tomar decisiones. Y para eso necesitamos utilizar dentro de nuestras posibilidades la mayor parte de escalas, test, cuestionarios que estén baremados y que nos permitan objetivar lo que estamos diciendo y no basemos nuestras decisiones en opiniones personales, en lo que uno cree, en lo que ha visto uno un día, sino que al final estén basados en datos objetivos, no tanto en este análisis de test, cuestionarios o escalas que estamos utilizando, como con la utilización de registros de observación que veremos más adelante y que al final nos permita tomar decisiones basadas en datos objetivos y no tanto en lo que uno cree, lo que uno piensa o lo que se le pase por la cabeza, que no es lo ideal. Vale. Después de la parte así más general, nosotros lo que solemos decir cuando nos enfrentamos a un caso de conducta desafiante, nos llaman de una entidad, lo que solemos intentar primero descartar es si esos problemas de conducta son consecuencia de un problema de salud mental o un problema de salud físico. Es lo que primero tenemos que intentar descartar porque cuando hay problemas de salud mental o salud físico va a ser más complicado encontrar desencadenantes, encontrar funciones y hacer una buena análisis funcional. Entonces lo que primero tenemos que intentar es descartar que los problemas de conducta que esté presentando la persona son más consecuencia de un proceso de salud mental no diagnosticado, no detectado o de algún problema de salud física que no hemos sido capaces de determinar. Entonces cuando tratamos de conocer cuáles pueden ser la influencia de la salud en las conductas desafiantes que presentamos, pues por un lado nos podemos ayudar con entender primero las causas de la discapacidad. No siempre nos vamos a encontrar que es posible encontrar la causa, hay veces que sí, cuando hay un problema en el parto, pues por un problema de anoxia, de falta de oxígeno, pues la mayoría de las veces podemos decir que esa sería la causa. Otras veces no encontramos temas en el parto y aunque se hagan muchas búsquedas genéticas para encontrar un posible síndrome que explicara esa condición, tampoco encontramos una alteración síndrómica que lo pudiera explicar, una alteración genética. Entonces, aunque sí que lo tenemos que tratar de buscar, pues tenemos que entender que todavía no tenemos el suficiente conocimiento y las pruebas no son lo suficientemente detalladas como para poder detectar la causa de todas las discapacidades intelectuales que nos encontremos en el día a día. Pero si lo tratamos de buscar, pues normalmente lo que se utilizarán serán los test genéticos que cada vez están más en boga, cada vez se utilizan más y cada vez se encuentran, tenemos más respuestas a través de ellos. Con esto que podemos, por un lado, encuadrar la discapacidad en determinados síndromes y hay veces que los síndromes están asociados a los fenotipos conductuales. Determinados síndromes podemos decir que llevan asociados determinados problemas de conducta con más probabilidad que otros. El ejemplo típico es el síndrome de Prader-Billy que nos encontramos a personas que normalmente van a tener una obsesión intensa por temas de alimentación y que, por tanto, muchas de sus conductas desafiantes van a estar determinadas por esta ansiedad o esta obsesión hacia conductas alimentarias. En la guía, no es momento aquí para detallarlas todas, pero en la guía te vienen todos los síndromes que suelen llevar un fenotipo conductual asociado y que nos pueden ayudar a entender por qué determinadas personas con determinados síndromes tienen unos conductas desafiantes que son comunes a la mayoría de las personas que tienen ese síndrome. Viene muy bien detallada también en la guía las diferentes complicaciones de salud específicas que nos podemos encontrar en cada uno de los síndromes y, por tanto, también es bueno siempre que tengamos a una persona que se le ha detectado y que se ha diagnosticado con algún síndrome específico conocer cuáles suelen ser las complicaciones de salud que suelen tener que se asocian a conductas desafiantes o los fenotipos conductuales que suelen tener que hacen más probable que presenten determinadas conductas que otras. Entonces, en esos casos lo que tenemos que pensar sería que si no hemos encontrado alguna de estas situaciones como causas probables pero seguimos teniendo las sospechas de que hay algún problema de dolor o algún problema físico que se asocia a los problemas de conducta pues hay algunas escalas concretas o escalas observacionales del dolor o de algunos de eventos fisiológicos que nos pueden ayudar quizás a poder determinar si existe algo. ¿Cuándo vamos a tener sospechas de que hay una hipótesis sobre salud mental o sobre salud física que nos haga decir aunque no lo encontremos yo creo que va por ahí? Yo suelo decir que las gráficas de conducta suelen tener imaginemos que en esta gráfica que pongo aquí pongo el tiempo voy a poner 5 años 10 años 15 años 20 años 25 años y aquí la intensidad o la frecuencia de sus problemas de conducta voy a poner como 5 al día y aquí 15 al día normalmente las gráficas más conductuales que nos solemos encontrar o las que tienen más sentido desde el ámbito funcional o conductual suelen ser de este tipo es decir que tienen cierta regularidad o cierta homogeneidad van para arriba o van para abajo pero con cierta armonía podríamos decir desde el paso del tiempo estas son las gráficas que nos van a apuntar a un problema más bien funcional o conductual en cambio hay veces que nos podemos encontrar otro tipo de gráficas imaginemos que nos encontramos una gráfica con una persona que 5, 15, 20 años va así y de repente tenemos en la gráfica este cambio en la tendencia con este punto de inflexión tan relevante aquí en la ventana entre los 15 los 20 20 y pico años aquí lo que tendríamos que pensar es que cuando hay puntos de inflexión tan importantes en las gráficas de conducta lo que primero teníamos que descartar es que hay algún problema externo imaginemos que aquí vemos que la persona ha pasado de vivir con su familia a vivir en una residencia pues bueno eso podría explicar que existe un periodo de adaptación y que ha sido un cambio muy importante en su vida o que su familia se ha divorciado o se ha tenido que vivir a una casa donde no había estado nunca y se tiene que ir cambiando de familia a familia o la muerte de un ser cercano podrían ser indicadores podrían ser factores que expliquen porque hay este cambio de conducta tan radical cuando no hay factores externos que lo expliquen nuestra primera hipótesis en estos casos cuando estamos hablando de esta ventana de edad entre la adolescencia e inicio de edad adulta podríamos decir que nuestra segunda hipótesis ya tendría que ser un problema de salud mental no nos vamos a encontrar estos cambios de tendencia tan importantes cuando hay temas más bien conductuales o funcionales de llamadas de atención o de persona típica con muchos problemas de frustración y pocas habilidades comunicativas y que utiliza los problemas de conducta para comunicar sus deseos o hacernos saber lo que quiere normalmente no vamos a encontrar estos cambios tan radicales entonces nuestras hipótesis tendrían que irse hacia temas de salud mental cuando encontramos que alrededor de los 15-20 años 20 y algo nos encontramos un cambio radical en su comportamiento pues la hipótesis de salud mental tendría que ir ganando peso en esa posibilidad pero luego por ejemplo lo que nos podemos encontrar no en fases tan largas en rangos tan largos sino que nos lo encontráramos en rangos más pequeños imaginemos que cada mes cada dos meses nos encontramos esto en la conducta esto también es muy poco típico que nos lo vayamos a encontrar por temas funcionales no es muy habitual que yo un mes o una semana esté con muchos problemas de conducta y luego la semana siguiente apenas tenga ninguno tengo una semana con muchos y luego ninguno esto es poco habitual que nos lo encontremos cuando tiene que ver con temas conductuales o funcionales en cambio cuando nos encontramos estas gráficas nuestras hipótesis sobre problemas fisiológicos problemas internos tendrían que ganar peso por ejemplo aquí el típico con un mujer con un trastorno de la menstruación y que realmente tiene dolores intensos cuatro o cinco días al mes este es en una gráfica muy típica pues tengo cuatro o cinco días en los que estoy muy mal y luego el resto del mes estoy bastante bien otros cuatro o cinco días en los que estoy mal y luego el resto del mes estoy bien eso sería una gráfica típica de una mujer con alteraciones de ese tipo pero también nos podemos encontrar otra en la que de repente se dispare y esté una semana fatal luego esté dos meses genial y tal luego vuelve a estar un mes mal esto nos tendría que apuntar también a alguna hipótesis sobre el tema de dolor físico no detectados pero no es normal que alguien pase días o semanas con muy mal comportamiento y luego me pase días, semanas o meses con un comportamiento perfecto y luego vuelva otra vez a estar mal con este tipo de gráficas lo que tendríamos que irnos es a los posibles dificultades de temas de dolor pues tenemos que pensar que todos al final todas las personas tenemos un punto débil a nivel físico pues algunos nos duelen más tenemos más problemas de muelas otros más de cabeza otros más de espalda otros más digestivos otros más de huesos y las personas con discapacidad podemos decir que tendrán los mismos puntos débiles que nosotros cuál es el problema que nos encontramos que en muchas ocasiones no tienen ni la capacidad para identificarlo ni la capacidad para comunicar ese dolor si es que son capaces de identificarlo entonces seremos nosotros los que en esas situaciones tendremos que intentar descartar cualquier tipo de problema ya sea dolor de cabeza dolor de muelas el menstrual posibles infecciones temas digestivos estreñimientos en los cuales podemos intentarlos descartar cuando nos encontramos gráficas de este tipo y nos cuesta encontrar desencadenantes o funciones nos iremos para estas posibles hipótesis de salud física por supuesto que todo lo que tenga que ver con cambios hormonales medicaciones efectos secundarios de la medicación también van a tener bastante relación algo muy importante en las conductas desafiantes suele ser la presencia de la epilepsia cuando hay presencia de epilepsia la cosa se complica porque en muchas ocasiones dijimos el otro día esa relación que había entre la epilepsia las dificultades del uso de los antiepilépticos los problemas de conducta y ahí la cosa se complica entonces tenemos que tener que cuando hay epilepsia la prioridad es controlar los focos epileptógenos pero hay veces que influye de forma negativa en la conducta pero esto hay que tenerlo en cuenta y descartarlo como posibilidad hay incluso algún tipo de epilepsia que cursa con conducta desafiante es decir que la manifestación de la epilepsia es una agresión o una autoagresión en sí misma y por tanto hay veces que cuando no encontramos nunca desencadenantes ni problemas físicos ni de dolor descartar también a nivel neurológico la presencia de epilepsias pues también será relevante cuando no encontremos otras posibles causas así que al final lo que tenemos que intentar es descartar cualquier tipo de problema de salud física a la hora de empezar en nuestro proceso para luego pasar a las siguientes hipótesis y luego estaría la de salud mental ya os decía el otro día que uno de los principales problemas que nos encontramos en la salud mental en el ámbito de las personas con discapacidad es la falta de formación que hay en el ámbito psiquiátrico para diagnosticar temas de salud mental en personas con discapacidad intelectual desde plena inclusión se está intentando que mejore mucho la colaboración sociosanitaria intentar aumentar la formación de profesionales sanitarios en este ámbito porque es complicado al final dar medicación o farmacología adecuada y precisa cuando no hay un diagnóstico adecuado entonces lo que tenemos que pensar es que nosotros desde nuestro ámbito más desde nuestro ámbito tenemos que intentar aportar las mayores evidencias posibles a las visitas al psiquiatra tenemos que pensar que al final el psiquiatra cuando acude a la consulta le ve 10-15 en media hora como muchísimo y ahí va a ser muy difícil que sea capaz de establecer un diagnóstico o sea que al final va a depender mucho de lo que nosotros informemos por tanto el tener nosotros cierto conocimiento sobre posibles enfermedades situaciones de salud mental vale que nos podamos estar que nos podamos estar encontrando va a ser relevante entonces para ello cuando no tenemos mucho conocimiento podemos utilizar algunas escalas que nos permitieran apuntar no es diagnosticar pero por lo menos signos de alarma que nos hagan sospechar hacia algún tipo de trastorno u otro y que nos permita aportar información a las visitas al psiquiatra que se pudieran establecer de mejor manera tenemos que pensar que hay un sistema de clasificación de enfermedades mentales para discapacidad intelectual igual que está el de clasificación para enfermedades mentales sin discapacidad sería la DSM aquí tenemos uno que sería más específico para la discapacidad intelectual y luego tenemos unas pequeñas escalas que nos pueden servir como screening para poder determinar en algún caso las posibles alarmas sobre algún tema de salud mental en concreto entonces es bueno conocer cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a detectar y a enfilar hacia donde puede ir ese problema para luego presentar la mayor información posible en las vistas al psiquiatra y que se pueda ajustar un buen diagnóstico y que del buen diagnóstico se pueda utilizar una medicación lo más ajustada posible y que realmente ayude a reducir esta presencia de conductas desafiantes en el día a día luego lo que nos podemos tenemos que pensar también son posibles situaciones traumáticas que han podido ocurrir a la persona y que por supuesto que esto sí que va a influir también y pueden ser explicativos de posibles conductas desafiantes algunas consecuencias de trastornos neuropsicológicos de la Tourette o de fico de atención hiperactividad o la demencia otro de los problemas que nos encontramos a veces los problemas de conducta son más consecuencia de procesos de envejecimiento y en esos casos tenemos que tener también herramientas que nos permitan diferenciar cuando los problemas de conducta o las dificultades en el día a día son más motivadas por unas causas o por otras entonces también existen herramientas y escalas que nos permiten identificar posibles procesos de envejecimiento y que a veces cursan con dificultades conductuales en las primeras etapas y no los identificamos desde un proceso de envejecimiento sino que lo interpretamos por otras causas vale y luego por último el tener en cuenta que también a veces que habrá características de la personalidad que están influenciadas por otras situaciones la genética experiencias tempranas problemas de traumas infantiles lesiones cerebrales adquiridas y que al final hay que entender que las tenemos que explicar como consecuencias de estas situaciones y no tanto como un problema de conducta o como una conducta que estemos buscando otro tipo de causas que no las hay vale una vez que hemos descartado la parte de salud mental creo que es bueno el tener también un análisis del perfil cognitivo intelectual de la persona a la que apoyamos cuando hablamos de personas mayores es más complicado que nos encontremos informes de evaluación en el que tengamos una buena análisis y pruebas intelectuales que nos permitan estimar cuál es su perfil cognitivo las personas que son más jóvenes pues normalmente ya han sido evaluadas en los equipos de orientación en el ámbito educativo sobre todo y entonces hay normalmente los cambios de etapa de primaria a secundaria o cuando pasan a educación especial normalmente sí que se hacen evaluaciones en las cuales se puede observar cuál es el perfil cognitivo de las personas que suelen utilizar no tanto test neuropsicológico sino más un test intelectual en una escala Wessler un WISC un WISC que nos permita conocer cuál es la capacidad cognitiva general pero también el perfil de competencias dentro de un WISC o un WISC también nos podemos encontrar las pruebas que se utilizan en una batería neuropsicológica encontramos pruebas que valoran la capacidad visoespacial otras que valoran más la atención otras que valoran más el lenguaje otras que valoran más el razonamiento es decir que al final otras que valoran más la memoria así que al final lo que necesitamos es alguna prueba que nos permita establecer ese perfil es una prueba neuropsicológica como pueda ser el test de Barcelona que ahora mismo está saliendo también un test de Barcelona específico para discapacidad intelectual yo me centraría en este y no iría en otros pero que teniendo una prueba intelectual un WISC un Wessler podemos decir que nos van a dar la mayoría de la información que tenemos aquí nos la va a dar pero es importante también conocer este perfil para adaptarnos lo mejor posible hemos dicho que al final necesitamos ajustar actividades y tareas para el nivel de competencias de cada uno y lo ideal es saber dónde está la persona para poderle intentar ofrecer un poquito más de eso que es capaz para intentar siempre estar estimulado si no conocemos su nivel real le podemos estar ofreciendo actividades demasiado complicadas que produce frustración y la frustración problemas de conducta o al revés demasiado sencillas que provocan desmotivación por otro lado a mí me parece muy importante un análisis concreto de la parte de la comunicación es decir un perfil comunicativo cómo y para qué se comunica la persona es decir realmente tiene herramientas y estrategias para comunicarse a nivel oral necesita algún sistema aumentativo alternativo de comunicación cuál es su nivel de comprensión del lenguaje tiene herramientas para pedir ayuda para preguntar para llamar la atención de manera adecuada tenemos que pensar que muchos de los problemas de conducta tienen una función comunicativa por tanto tener un buen análisis comunicativo que nos permita saber realmente las competencias y las herramientas y funciones comunicativas que dispone será muy relevante no hubo dificultades en el tema de la información social o la parte de la comprensión que os he comentado antes hay pruebas muy sencillas para valorar la comprensión del lenguaje tenemos por ejemplo el pibody para evaluar el pibody para evaluar el vocabulario aislado pero luego tenemos otras pruebas que pueden evaluar también la comprensión de frases de preguntas de comprensión oral de un discurso que le pueda estar diciendo y es bueno también tener una medida lo más objetiva posible de las competencias del lenguaje de tal manera que nos permita adaptarnos lo mejor posible a su nivel que al final es lo que estamos buscando si somos capaces de adaptarnos a su nivel de comprensión va a ser mucho menos probable que aparezcan conductas desafiantes en el día a día ok esto sería la parte de evaluación luego nos podemos encontrar también que hay determinadas personas sobre todo con TEA decíamos que nos podíamos tener conductas desafiantes porque no son capaces de tolerar determinados estímulos cuando nosotros en una primera revisión veamos que quizás la parte sensorial tiene cierto peso en la explicación y que puede que esté influyendo en la presencia de problemas de conducta pues se puede utilizar algún tipo de escala que le permita conocer de forma un poquito más objetiva si realmente existan estas dificultades o no en este caso estaría las canacoinos es la que más se suele utilizar para evaluar estos aspectos ya os digo que yo normalmente lo que solemos hacer es no evaluar todas las áreas de forma individual sino hacer un primer screening de revisión del comportamiento de la conducta de búsqueda en una primera entrevista con la vivat que podemos ver luego con todo el equipo y en base ahí empezar a plantear hipótesis y ya decir oye pues sí a lo mejor puede que tenga algún problema sensorial pues vamos a pasar un coinos si en nuestra primera entrevista no parece que tenga ningún sentido buscar hipótesis sensoriales pues tampoco tenemos por qué pasarla de forma específica esta herramienta entonces al final no es bueno tampoco perder tiempo en pasar todas las cosas porque habrá algunas cosas que tengan relación con las conductas desafiantes y otras no solo trataremos de evaluar de forma más concreta los aspectos que creamos que realmente están explicando o que están interfiriendo en la presencia de las conductas desafiantes vale cuando no tenemos problemas de salud mental o salud de dolor físico los que hemos estado viendo anteriormente podemos decir que muchos de los problemas de conducta van a tener una función van a servir para algo vale es decir tienen un propósito van a servir a veces para cubrir necesidades vitales no cubiertas si yo no tengo habilidades herramientas para comunicarme pues a veces utilizaré los problemas de conducta como forma de comunicar lo que quiero lo que no quiero si tengo ganas de relacionarme pero no soy muy hábil y no me estructuran mucho las situaciones pues al final utilizo los problemas de conducta como forma de interacción social te molesto te pico te provoco y me entretengo socialmente por ejemplo como formas de expresar la frustración en personas con baja tolerancia a la frustración lo que tenemos que pensar al final es que tenemos que ser capaces de descubrir la función el propósito del comportamiento en las diferentes conductas que nos vayamos a encontrar antes decimos que la mayoría de las funciones las podemos encuadrar en conseguir atención social conseguir algo tangible que serían objetos actividades o demás evitación de actividades y también las de autoestimulación podríamos denominar que estarían más relacionadas con el tema la búsqueda de estimulación sensorial que decíamos antes en personas que tratan de autoestimular ya sea a través de la vista de los sonidos de la vestibular incluso algunos autores meten aquí en la parte de autoestimulación todo lo que tiene que ver con las conductas repetitivas los rituales las obsesiones y las manías como que tienen una función de autoestimulación o de autogratificación el tener que realizar esos comportamientos yo normalmente suelo decir que es bueno tratar de tener algún tipo de herramienta que nos permita guiarnos en este proceso yo creo que la más completa de todas actualmente es la Vivat es una herramienta que desde plena inclusión se está favoreciendo la aplicación en los diferentes entornos el año pasado trajemos del Reino Unido a una profesional para que formara gente para la posible utilización y yo creo que al final nos va a ayudar bastante en esa parte pero no va a ser suficiente yo suelo decir que lo ideal sería que primero utilizáramos una herramienta de este tipo que nos permitiera ya tener varias hipótesis y después ver con estas hipótesis qué vamos a evaluar de forma más concreta y qué vamos a observar de forma concreta porque al final dentro de las diferentes estrategias para recoger información tenemos por un lado los test escalas que hemos visto antes la entrevista que es esta que sería la Vivat pero luego necesitamos también registros de observación para que nos dé el feedback de cómo está en el día a día al final la clave es que esas tres fuentes de información nos cuadren que cuando triangulemos los datos de lo que hemos recogido en la entrevista de lo que hemos recogido de los registros y de lo que hemos recogido de la evaluación individual de diferentes áreas todo tenga sentido y al final cuadre esa triangulación de datos que haremos y que se acabe plasmando en un establecimiento de hipótesis entonces aparte de la Vivat imprescindible la utilización de registros de observación tres semanas dos tres semanas de registro de observación ya sea con un scatterplot ya sea con un típico ABC tenemos que utilizar porque nos tenemos al final que tener información de las tres fuentes entrevistas con personas de alrededor conocer a la persona en concreto y pasarle test escalas y cuestionarios que nos permitan conocerla mejor y luego la observación en directo del día a día que esto lo tendrán que rellenar las personas de atención de atención directa y que al final las tres fuentes de información nos cuadre para establecer unas hipótesis que tengan sentido a la hora de explicar el comportamiento yo suelo decir que en esas hipótesis al final tenemos que contestar a dos preguntas que es ¿por qué tiene problemas de conducta y para qué las tiene? ¿para qué sería la función y por qué sería la causa? ¿cuáles son los desencadenantes? los factores de vulnerabilidad los puntos débiles que tiene la persona las situaciones del contexto no adaptadas eso sería la respuesta al por qué y el para qué sería la respuesta en la función del comportamiento voy a poner un poco la vivat para que la veamos un poco os enseñe los diferentes apartados que tiene y que tendríamos que tener en cuenta ¿vale? es esta escala de valoración conductual breve entonces bueno primero un poco de información de quién la va a rellenar aquí veis lo de la conducta que nos preocupa ¿no? intentarla describir de forma un poquito mejor la descripción específica de la conducta que nos preocupa si es agresión verbal física destrucción de objetos qué frecuencia y qué severidad tiene ¿no? por intentar categorizarla un poco luego priorizar solo las tres categorías de conducta y aquí ya empieza a buscar posibles desencadenantes lentos ¿no? acordaros los desencadenantes lentos son esos factores que no hacen que desencadene la conducta pero hace más probable que aparezca ¿no? algún problema de salud ha dormido mal tiene algún dolor que le pudiera estar influenciando en esto algún tema de salud mental determinadas personas le pueden influir en que esté más inquieta más preocupada determinados lugares cuando hace mucho calor cuando hay mucho ruido ¿crees que le pueden influir en que esté más inquieto más nervioso y pueda saltar mucho antes? momentos del día actividades luego ya pasaría a los desencadenantes rápidos ¿vale? que ya sería oye ¿crees que algunas de estas situaciones hacen que la conducta aparezca? pedirle a una persona que realice una actividad difícil pedirle que realice alguna que no le gusta interrumpirle cuando hace algo que le agrada es decir lo que hace aquí la entrevista te da diferentes ejemplos de los típicos desencadenantes rápidos que nos solemos encontrar entonces cuando no se conoce muy bien o no tenemos alguna idea del caso pues esto nos puede ayudar para poderlo estructurar porque nos da muchísimos ejemplos posibles que se pueden utilizar sobre desencadenantes rápidos ¿no? luego aparece otra sección sobre los indicadores tempranos cuando hablábamos del ciclo conductual ¿cuáles son los indicadores tempranos que nos hacen saber que la persona se está empezando a poner nerviosa preocupada ansiosa y que puede acabar en una conducta mucho más intensa es relevante poderlos conocer por ejemplo y luego aquí lo que nos ayuda es a tratar de encontrar la función de la conducta cuando no tenemos mucha experiencia en cómo sacar la función pues aquí nos hace un pequeño cuestionario ¿vale? qué consecuencias suelen ser las que pueden mantener la conducta respondemos en cada una de las preguntas ¿vale? de cada una de las tres conductas que hemos elegido y luego nos daría un resultado que aparece aquí abajo exactamente pondríamos aquí y por tanto nos apuntaría a una función más tangible una de atención social de autoestimulación o de evitación ¿no? es como que nos da pistas de por dónde puede ir la función de la conducta entonces en general es una herramienta que como digo nos puede ayudar a conocer esta parte que a veces nos puede costar analizar o entender pero que es súper importante que sería la parte de la función de la conducta como obtener atención obtener tangible o evitación una mano levantada de Miriam cuéntanos hola buenas tardes hola es que la escala nos ha parecido muy interesante y nos gustaría saber cómo conseguirla pues no sé si Plena la ofrece hablaré con ellos pues a ellos si es posible os la dejo colgada con la tarea y con la y con las diapositivas de hoy porque en principio cuando vino la mujer el año pasado del Reino Unido nos dijo como que sí que era importante que se hiciera primero esta formación antes de pasar la escala pero bueno yo creo que la escala esta puede ayudar mucho a muchas entidades aunque no estén formados en la herramienta concreto pero creo que entre no tener nada y tener esto creo que es mejor tenerlo aunque no se haya formado o sea que voy a intentar mejor tenerlo vale vale gracias vale la siguiente parte del contexto ya la estuvimos viendo el otro día ¿no? cuáles eran las condiciones del contexto ideales y cuáles en cambio eran las que eran más caldo de cultivo de presencia de conductas desafiantes y por tanto que tendríamos que adaptar entonces en el fondo aquí sería un análisis hacer un análisis de todas ellas que fue el que ya hicisteis y yo sí que sí os recomendaría que si o sea cuando en vuestro análisis de vuestro servicio de vuestra entidad habéis detectado problemas en el tema social vale es decir en el entorno social en los profesionales vale porque los profesionales no tratan con dignidad o con respecto a las personas o la actitud que se tiene con ellos o la calidad o la cantidad de la interacción social es decir si creemos que un punto débil del servicio de la entidad es el entorno social el cómo apoyamos a las personas o cómo los profesionales entienden cuál es su estilo de apoyo cómo la tratan cómo la hablan cómo se relacionan cómo entienden sus problemas de conducta y demás utilizaría alguna de estas escalas que aparecen por aquí vale que son las que nos pueden ayudar a tener una idea de cuáles son las actitudes las creencias las atribuciones que hacen sobre las causas de los problemas de conducta y esto si queremos cambiar alguna parte del entorno social porque creemos que es un punto débil dentro de nuestra entidad creo que sí que sería bueno pasar algún tipo de estas escalas yo suelo decir que es importante cambiar la mentalidad de los profesionales si queremos cambiar su forma de actuar es decir si creemos que se están relacionando de una forma no adecuada con las personas probablemente es porque atribuyen o tienen una interpretación unas creencias no muy adecuadas sobre la presencia de conducta les hablan desde las personas y que para cambiar su comportamiento primero tenemos que cambiar sus creencias las atribuciones que hacen más que la conducta en sí mismo entonces estas escalas sí que nos pueden ayudar por ejemplo esta atribución de escalas causales en el fondo lo que nos hace ver es si los profesionales creen que las personas tienen problemas de conducta porque les da la gana o es más consecuencia de otros factores de vulnerabilidad que hemos estado viendo podemos decir que cuando los profesionales creen más que hacen las cosas porque le da la gana porque es un cabrichoso porque quiere salirse con la suya porque se lo toma a nivel personal contra él pues normalmente cuando se tienen esas creencias o las atribuciones la forma que vas a tener de relacionarte y intervenir va a ser bastante negativa y lo que plantea desde el apoyo conductual positivo es que para cambiar la forma en que tienen de relacionarse y de apoyar los profesionales primero tenemos que intentar cambiar las creencias las atribuciones que tienen y por tanto intentar realmente hacer un cambio de mentalidad que será el que luego lleva aparejado un cambio de conducta entonces si en vuestra entidad creéis que hay situaciones del entorno social que no están suficientemente bien adaptadas y que no lo llevan del todo bien pasar alguna escuela escala o alguna desde este tipo nos puede ayudar a tener una línea base de la que partir y cómo podemos hacer jornadas de sensibilización o acciones de tal manera intentar cambiar esas creencias sus atribuciones que hacen los profesionales que muchas veces van a ser las que expliquen porque al final hablan así se comportan así redirigen de una manera tan negativa o tan tampoco cercana afectiva o empática con las personas a las que apoyan y muchas veces porque atribuyen la causa de los problemas de conducta pues a ellos mismos ok vale y por último entonces lo que tenemos que hacer es que cuando tenemos toda esta información tenemos la información de la persona tenemos información sobre los posibles desencadenantes tenemos información sobre los factores de vulnerabilidad que presentan tenemos información sobre las funciones de las conductas las diferentes conductas que presentan luego lo que tenemos que intentar es plasmarlo todo esto en un documento lo que decimos triangular todos los datos de información que hemos ido recopilando de las diferentes fuentes y al final lo que tenemos es que plasmarla en algún tipo de documento que con ella podamos explicar por qué se comporta así la persona y para qué se comporta así cuáles son las causas y cuál es la función del comportamiento entonces voy a presentar esta os la voy a subir también porque además es la de la tarea vale así que ya además de plantear las hipótesis voy a explicar la tarea también que vamos a realizar porque sería lo mismo pues he traído una hoja que es la que nosotros utilizamos pero podéis utilizar una vuestra si tenéis o sea que en esto no habría problemas que sería como una hoja de conclusiones de la evaluación funcional al final lo que necesitamos es que en algún sitio queden reflejado todo un pequeño resumen o esquema de esas hipótesis sobre las cuales nosotros explicamos por qué se comporta de esta manera entonces dentro de estas conclusiones tendríamos por un lado la parte de los factores de vulnerabilidad esto fue lo que hicisteis en la primera de las tareas no sé si fue la primera o la segunda vale pensasteis en una persona y planteasteis cuáles eran los factores de vulnerabilidad biológicos ambientales y psicológicos ambientales que deberían quedar aquí reflejados vale antes os he dicho que ya no tanto para explicar los problemas pero sí para el plan de el plan de acción vale lo que tenemos que es tener también conocimiento de esta parte cuáles son sus puntos fuertes cuáles son sus intereses qué cosas se le dan bien cuáles son necesidades vitales no cubiertas que tenga qué sueños qué deseos del futuro tiene porque esto es lo que también nos va a tener que guiar el plan yo soy decir que si hay un buen plan individualizado esto no haría falta ponerlo porque ya lo tenemos en el otro lado en nuestro plan con objetivos realmente pero yo me encuentro muchas veces en las entidades que esto no existe que al final tienen el típico pía que tienen todos y que es una copia de cualquiera y en el fondo no tenemos unos objetivos individualizados reales significativos y verdaderos de cada una de las personas cuando me refiero a esto me refiero imaginemos por ejemplo no sé necesidades vitales no cubiertas tenemos una persona que tuvo animales de pequeño y siempre le ha gustado tener animales y su familia ahora no le deja pero es algo que para él es súper importante pues cómo podríamos plantear objetivos dentro de su plan que fuera realizar actividades con animales todas las semanas una vez a la semana y eso no lo tiene por qué tener los otros compañeros porque a los otros no tienen por qué gustarles los animales por ejemplo otra persona que tiene mucha afinidad con las personas mayores y que siempre se llevó fantásticamente con sus abuelos a los que echa muchísimo de menos ya no tiene relación y para él es muy importante esa parte cómo podríamos buscar una residencia en la que fuera una vez a la semana de tal manera que fuera más feliz esta persona porque está haciendo algo que es realmente importante para él pues al final yo veo que la mayoría de las veces no se tienen en cuenta estos sueños deseos más individuales o personales pero creo que para los planes de acción sí que son relevantes si no están ya en su plan individualizado de apoyo en su PCP su plan de vida o como se llame que normalmente yo me suelo encontrar que no suelen estar pero estos no estarían tanto vinculados estos dos apartados a los problemas de conducta sino más a cómo elaboramos el plan de acción después y lo que sí aparte de los factores de vulnerabilidad serían los siguientes en el fondo al final la recopilación de la información de los registros de las entrevistas y de los escalas o cuestionarios nos tiene que llevar aquí a contestar estas preguntas ¿tiene algún desencadenante lento la persona? desencadenantes lentos acordaros que son esos factores que hacen que no desencadenen un problema de conducta pero que es mucho más probable que pueda aparecer es decir imaginemos que una persona viene al centro y ha dormido dos horas los días que duerme bien está muy tranquila muy tolerante acepta hacer tareas aunque se equivoque acepta las bromas de los compañeros en cambio el día que ha dormido dos horas porque tiene problemas de sueño está súper irascible ya no tiene tanta tolerancia a la frustración a la mínima tarea que le sale mal tira todo al suelo cuando un compañero le gasta una broma se enfada y se mosquea el desencadenante lento para esa persona sería haber dormido poco el dormir mal o los problemas de sueño yo un día que duermo bien tolero muchas cosas y el día que duermo mal dormir mal no me desencadena el problema pero hace que sea mucho más probable que vaya a aparecer en el futuro entonces cuando tenemos desencadenantes lentos lo que tenemos que intentar es conocerlos para ver cómo los podemos corregir en este caso podríamos buscar ayuda médica para controlar el sueño o por lo menos conocer los días que viene mal para saber que nosotros tendremos que reducir nuestro nivel de exigencia podemos intentar hacer que duerma un poco antes de empezar a hacer cualquier cosa para que él esté más tranquilo más centrado y menos irascible es decir que al final los desencadenantes lentos es importante conocerlo y todos estas estrategias que hemos utilizado nos tienen que ayudar a conseguirlo por tanto tendríais que describir de la persona que habéis elegido cuáles serían los desencadenantes lentos que presenta ya sean biológicos orgánicos médicos que aquí estarían los problemas de sueño problemas de dolores físicos los problemas de la menstruación que veíamos antes también entrarían aquí problemas personales nos podemos encontrar aquí por ejemplo la típica persona cuando llega de casa siempre dice hoy viene torcido no es el venir torcido es el desencadenante lento no he tenido una discusión en la ruta o con mi familia antes de venir a casa y ya estoy nervioso intranquilo preocupado y hace que a la mínima vaya a saltar ese sería un desencadenante lento el haber venido preocupado el haber discutido en casa haber discutido en la ruta en el descanso que no sé quién me haya hecho no sé qué y ya vuelvo al taller totalmente mosqueado pues eso serían los desencadenantes lentos o ambientales un entorno con mucho ruido puede ser un desencadenante lento para una persona y para otro puede ser rápido pero para una persona puede ser lento puede hacer que yo esté mucho más nervioso intranquilo disgustado y que a la mínima situación acabe surgiendo entonces lo que tendréis que determinar es si esta persona tiene desencadenantes lentos de qué tipo y colocarlos aquí vale y luego de cada una de las situaciones hacer una descripción de cuál es el desencadenante cuál es la conducta y cuál es la función del comportamiento por ejemplo en los casos del ejemplo que os he puesto antes un desencadenante rápido sería la situación de descanso vale hemos dicho que en la situación de descanso utilizaba la conducta de arañar en este caso la función era para conseguir entretenimiento social vale entretenimiento social y aquí en el consecuente lo que tendréis que describir es qué hacemos la mayoría de las veces normalmente cuando hacemos una observación en directo pues yo apunto lo que hace la persona en concreto aquí lo que tendríamos que apuntar es qué hacemos la mayoría de las veces pues a lo mejor podría ser imaginemos vale yo podría poner pues un 50% de las veces se le ignora vale y en cambio otro 50% de las veces se acude se le regaña y demás vale entonces aproximado pero esto sería el análisis que nosotros tendríamos que tratar de cumplir aquí con todas las estrategias que hemos utilizado con la entrevista ya debería de apuntar esto pero luego en el registro de observación se tiene que confirmar si yo en el registro de tres semanas no observo ningún descanso o recreo en el que haya un problema de conducta ya no me estaría cuadrando con mi hipótesis de la entrevista de que los recansos y los recreos la tienen entonces al final lo que tenemos que intentar es que esto sea el resumen pero de que la información es congruente entre las diferentes fuentes que hemos ido eligiendo y esta misma persona lo que os decía antes a lo mejor también es la misma conducta que es la de arañar que la ponemos aquí pero vemos que es otro desencadenante rápido presentarle tarea complicada por ejemplo en este caso función de evitación y en este caso el consecuente pues podríamos poner yo que sé se le suele dejar descansar aquí en el consecuente es bueno ponerlo porque en el fondo lo que tenemos que pensar es que en muchas ocasiones en este análisis aquí aparecerá que el consecuente es un refuerzo si os dais cuenta aquí sería un refuerzo positivo intermitente me dan un refuerzo positivo la mitad de las veces y la otra mitad no y aquí en cambio sería un refuerzo negativo consistente es decir un refuerzo negativo pero siempre me dan un refuerzo negativo no 50% 50% entonces este sería por ejemplo el resumen con lo que os he comentado antes en cambio si no encontramos a la otro ejemplo que os he puesto que nos encontramos que es una persona que araña insulta autoagresión y tiene muchas pues ponemos aquí todas ¿por qué? porque hemos dicho que solo tenía un desencadenante que eran las actividades complejas y que solo tenía una función que era la de la evitación entonces en este caso solo tendríais que rellenar esta parte una fila si solo tiene un desencadenante y una función aunque lo manifieste con muchas conductas podemos decir que solo es una situación en cambio en este caso solo es una conducta que es arañar pero como tenemos dos funciones y dos desencadenantes las separamos situación uno explicamos una y la situación dos explicamos la siguiente ¿vale? entonces esto es lo que trataríamos de plasmar cuando decimos que lo que estamos buscando es tratar de plasmar las hipótesis hipótesis sería esto todo el proceso de evaluación de registros de análisis de test de cuestionarios de entrevistas nos tiene que llevar a estas conclusiones ¿no? cuáles son los factores de vulnerabilidad que presenta más históricos normalmente qué puntos fuertes tiene qué intereses qué necesidades vitales y luego ya con respecto de forma concreta a la conducta qué desencadenantes lentos tiene qué desencadenantes rápidos qué función y qué consecuentes ¿vale? así que esta será la tarea que tenéis para estas dos semanas en principio podéis elegir a la misma persona de la otra tarea y así ya tenéis los factores de vulnerabilidad hechos y solo os tenéis que centrar en la siguiente o elegir una persona nueva en esto podéis hacer lo que mejor os venga no hay ninguna restricción en concreto ¿vale? ¿alguna duda cuestión comentario reflexión sobre esta parte y sobre la tarea que tenéis que realizar? no ok pues le mandaré a la compañera de plena la tarea con la tabla y a ver si también puedo adjuntar la vivat ¿vale? para que la suba a la web y que ya sabéis que la tenéis que descartar desde ahí ¿vale? tanto la tarea como las diapositivas y la escala vivat si me dejan subirla pues allí estará puesta ¿vale? pues nada cualquier cosa nos vemos por mail muchas gracias chao muchas gracias hasta luego chau 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 Gracias.